Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien, el Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuántas capas tiene el escroto? Sí, las bolsas escrotales, donde están los testículos adentro. ¿Se han preguntado eso? No, pues yo les voy a explicar el día de hoy cuántas son las capas que tiene el escroto o bolsas escrotales. Disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, iniciamos. Bien señores, iniciamos con el contenido. Primero acá tenemos un simulador, esto es un señor moreno. Este señor nos va a servir para poder mostrarle a ustedes esas capas del escroto. Recuerden que esto es un video educativo, que lo hacemos con base de enseñanza anatómica para todo el público en general. Si les interesa este tipo de contenido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Primero vamos a tener señores que el testículo o los testículos van a originarse dentro de la cavidad abdominal y ellos a través de un proceso que se llama proceso peritoneo vaginal, tienen que ir descendiendo hacia las bolsas escrotales. Si se quedan dentro de la cavidad abdominal, ellos van a sufrir alteración, como por ejemplo un cáncer de testículo puede darse si los testículos no descienden. Al año, año y medio ya deben de estar en las bolsas escrotales. Si no descienden, tienen que operarse. Un cirujano urológo pediatra es el que se encarga de operar estos tipos de trastornos congénitos. También tener en cuenta de que el escroto sirve como protección para los testículos. Pero además de eso, el escroto le brinda una temperatura óptima a los testículos para que estos puedan producir espermatozoide de manera adecuada y la testosterona, que es la función principal a nivel hormonal de los testículos. La temperatura que le brinda el escroto a los testículos es una temperatura 4 grados por debajo de la temperatura corporal normal. ¿Entendido? Vamos a ver las diversas capas. Primero vamos a tener, señores, aquí. Recordar que el escroto se encuentra justamente posterior al pene. Y vamos a ver acá, quitamos la piel y debajo de la piel, vamos a quitar todo esto para poder ver mejor. Debajo de la piel vamos a tener justamente una capa conocida como dardos. Primero tenemos la piel, luego tenemos el dardos. Todas las capas del abdomen van a ser arrastradas. Y el dardos es específicamente dependencia de qué? De una fascia que es, en este caso, perteneciente al abdomen, que se denomina fascia de escarpa. Escarpa y camper. Son dos fascias que tenemos ahí. Si quitamos el dardos, vamos a ver otra fascia, que es la fascia premática externa. Esta fascia premática externa es continuación de la poneurosis o la fascia que reviste al músculo oblicuo externo. Si quitamos esta, vamos a ver una fascia cremastérica. El cremaste, recordar acá, que resulta de la unión del oblicuo interno y el transverso. También vamos a encontrar un músculo llamado músculo cremaste. Para que ustedes conozcan bien, es aquel que se encarga de elevar o descender los testículos. Cuando los testículos descienden, recordar acá, cuando hay una temperatura muy alta, estos descienden. Cuando la temperatura es muy fría, ellos se elevan. El músculo que hace esa función se llama músculo cremaste. Y aquí vamos a tener una fascia, que es dependencia del oblicuo interno y el transverso. Con mayor detalle, se menciona que el músculo oblicuo interno es el que ayuda a formar esta fascia cremastérica. Si quitamos esto, vamos a ver justamente otra capa, que sería la fascia espermática interna. Esta fascia espermática interna es dependencia justamente de una fascia que recubre el músculo transverso, que se llama fascia transversale. Entonces, la fascia transversale es la que vamos a evidenciar después de la fascia espermática interna. Si quitamos esa fascia transversale, vamos a encontrar la última capa, que sería la de peritoneo parietal. La dependencia del peritoneo parietal se denomina aquí, a nivel del escroto, como túnica vaginal. Y la túnica vaginal es aquella que va a tener dos capas o dos dependencias. Va a tener una capa visceral y una capa parietal. Entre ellas dos, vamos a tener ahí una cavidad, al igual que en la cavidad peritoneal. Entre la hoja parietal y la hoja visceral del peritoneo, tenemos la cavidad peritoneal. Si quitamos esa túnica vaginal, vamos a encontrar justamente, entre la túnica vaginal, esta es la capa parietal, que es la de afuera. Vamos a quitar aquí. Miren, se ve separada la capa parietal y esta es la capa visceral. Entre ellas dos, ahí tenemos una cavidad, que es la cavidad que puede almacenarse líquido a este nivel. Y esto me puede producir un hidrocele. Hidrocele, recordar acá que no se tiene la causa clara de que por qué se producen. Si hay un traumatismo a nivel testicular, esto me puede producir un hematocele, que sería la presencia de sangre en esa cavidad que sería justamente en el escroto. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay otra capa más profunda que se va a encontrar justamente a nivel de testículo, que se llama túnica albujinia. La túnica albujinia es una túnica propia del testículo, no pertenece a la capa del escroto. ¿Entendido? Es muy importante tener en cuenta eso. Les repito cuáles son las diferentes capas del escroto para que la tengan bien clara. Tenemos la piel, que es la número uno. El dardos, que es la capa número dos. Luego tenemos la túnica espermática externa. Luego tenemos la fase crema estérica, que viene siendo la número cuatro. Y tenemos después la fase espermática interna, que es la número cinco. La número seis viene siendo la túnica vaginal. Recuerden acá que tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La capa propia del testículo, que se denomina túnica albujinia, que es la que estamos evidenciando aquí. Más adelante vamos a seguir explicándole todo con relación a esto, para que ustedes lo tengan bien claro. Ya saben, sígueme para más contenido. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Compartan este tipo de información con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye.